Una 22, hoy se abrió nuevamente el debate en torno al conflicto entre libertad de expresión y la responsabilidad de las plataformas digitales a la hora de controlar el contenido. Cuando algo es opinión, cuando es injuria, recordemos algunos de esos casos tantos que han causado polémica. El cantante vallenato y acordeonista Rafael Ricardo Barrios se despachó en redes contra Rafael Manjarrés Mendoza, miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, y a su vez, notario primero de Santa Marta. Rafael Manjarrés es sabido de todos ustedes, tiene 22 años de estar delinquiendo, el Saico robando. Ante las afirmaciones, Manjarrés denuncia afectación a su buen nombre y ha interpuesto varios recursos, pidiendo que Barrios elimine de sus redes y del canal de YouTube todo este material. Ha sido un formalismo, diga que no es indefensión el hecho de que un señor se plante tras un computador a decirle a millares y millares de personas en el mundo que yo soy un corrupto, que soy un bandido. Pero este conflicto es más común de lo que se cree. Adalit, una empresa especialista en seguridad informática, recibe en promedio 27 casos al mes de personas naturales o jurídicas que buscan resarcir su derecho al buen nombre. De entre los casos más comunes se tienen aquellos relacionados con la infuria, la calumnia, la sextorsión y unos casos relacionados con ciberbullying. En diciembre de 2018, dos trinos insultantes de la superintendencia de notariado y registro contra los periodistas Daniel Coronel y Julián Martínez generaron escándalo. Quien era el jefe de prensa de la entidad, aceptó su responsabilidad en los mensajes y fue retirado del cargo. Las agresiones personales en redes sociales por ligereza, polarización política y otras razones también se volvieron pan de cada día. Hace poco, el director de televisión de la Casa de Nariño abandonó su cargo tras referirse a las mujeres petristas con palabras de alto calibre desde su cuenta de Twitter. Pero además, en el escenario de las redes sociales, según expertos, el 40% de la información que circula es falsa. Gracias por ver el video.